Música Hola amigos, los invitamos a Mercado Sano este 1 de octubre en la gran inauguración como ustedes saben ya abrimos nuestras puertas, ya está funcionando pero el 1 de octubre es la gran inauguración, los esperamos Los invitamos a Mercado Sano, vengan para acá que esto es la hostia Para venir en el Mercado Sano este sábado primero Ahí va a poder probar de atún humado, probar de queso francés y producto de todo el mundo Hola, buenos días, los invitamos al Mercado Sano Este sábado primero de octubre es la inauguración, ya estamos abiertos para el sábado en la gran fiesta Los pasos los reguiletes, los invitamos al Mercado Sano, vengan Hola, Hojas de Té los invita a visitar Mercado Sano para que conozcan todos nuestros productos Estamos listos para servirles una delicia pasada de té Postres Artesanales los invita a que vengan a Mercado Sano a conocer nuestros productos y los de todos nuestros compañeros Los invitamos al Mercado Sano a que vengan a conocer y disfrutar el cacao y el buen chocolate Hola, ¿qué tal? Estelar a Cerámica Stoneware y su applet, La Losa, los invita a que nos vengan a visitar este primero de octubre para la inauguración de Mercado Sano Shanax nos invita a conocer nuestros productos aquí en Mercado Sano La Buena Vida y el Café La Ventana los invita este primero de octubre a la inauguración de Mercado Sano Te invitamos de la romita a que visites Mercado Sano todos los días Hola, somos El Gallo Verde, te invitamos este primero de octubre a la inauguración de aquí en Mercado Sano Encontrarás comida súper deliciosa, súper nutritiva, a precios muy razonables Aguamielita los invita este primero de octubre a disfrutar los sabrosos licuados de aguamiel que tenemos para ustedes Vengan a verlos Duna María Tortillería los invita este primero de octubre a probar nuestras deliciosas tortillas a la inauguración de Mercado Sano Hola, buenas tardes, Enchiladas Potocinas nos invita este primero de octubre a visitarnos a la gran inauguración del Mercado Sano Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, los invitamos este primero de octubre a disfrutar todas las delicias del chocolate mexicano con mes de cacao Hola a todos, Enchiladas Potocinas nos invita este primero de octubre a la gran inauguración del Mercado Sano Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Catalán de Natura y les invito a que se incorporen como nosotros a festejar esta apertura del Mercado Sano Mira, yo soy Jorge Catalán de Natura, pero yo soy Jorge Catalán de Natura y el comienzo